Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos al interior de la Escuela de Ingenieros Militares de Texas Verdes, lugar hasta donde ha llegado recientemente en calidad de director de esta institución militar el coronel Andrés Silva, quien habría pasado en algunos años anteriores en calidad de capitán y también como teniente coronel, siendo también el segundo jefe tras la salida en calidad de general de Luis Farías, que se encuentra en el sur de nuestro país. Vuelve y justamente para hacerse cargo de la Escuela de Ingenieros Militares, coronel muchas gracias por atendernos y muchas gracias por la invitación de compartir justamente un momento con la nueva autoridad de este instituto. Bueno, el regreso me imagino que por lo menos complacido de poder volver a su casa. Bueno, la verdad es para mí una tremenda felicidad el regresar principalmente a la comuna de San Antonio, a esta provincia que todos queremos tanto y fundamentalmente a el alma mater de nuestra arma de ingeniero, nuestra Escuela de Ingenieros, en la cual efectivamente, como dices tú, he servido varios años de mi carrera y permanentemente la he sentido en mi corazón, así que en este minuto para mí me da una tremenda felicidad, tranquilidad, el poder estar rodeado de amigos y nuevamente en la Escuela de Ingenieros. Tercera vez de regreso a la Escuela de Ingenieros. Exactamente, tercera vez que estoy aquí en la escuela, pero bueno, va a ser la última, ahora sí es la última, ya no, es lo último que nos queda. Coronel, bueno, se vienen muchas actividades dentro de ellas, el próximo lunes se recibe al nuevo contingente que va a cumplir con su servicio militar voluntario. Efectivamente, el día lunes, a partir de las 9 de la mañana, vamos a recibir a nuestro contingente 2012, ellos van a permanecer con sus padres, obviamente, durante toda la mañana, vamos a conversar con ellos y posteriormente vamos a tener una ceremonia donde oficialmente los vamos a recibir en el Ejército, en la Escuela de Ingenieros, ya que nos van a acompañar durante todo el año 2012 en todas las actividades que corresponden a este año militar y esperemos formar un buen contingente para esta provincia de San Antonio. Para tranquilidad de los propios padres, ¿qué podemos anticipar respecto de lo que es el servicio militar? Bueno, el servicio militar, una instancia en primer término, ellos son voluntarios. Aquí les vamos a entregar valores, les vamos a entregar una formación militar sólida, vamos a preocuparnos de capacitarlos laboralmente para que cada uno de ellos pueda, el día de mañana, acceder a una fuente laboral donde tenga, además de la capacitación, probablemente tal que le va a entregar un centro de formación, tengan también los valores militares que espero que les van a servir a la mayoría de ellos durante su día civil. Las palabras del coronel y nuevo director de la Escuela de Ingenieros Militares que ha recientemente llegado a este cargo y obviamente nosotros desde ya le deseamos toda la suerte del mundo en lo que va a significar su estadía acá en San Antonio. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. El coronel Andrés Silva que ha llegado entonces a la Escuela de Ingenieros Militares, nosotros volvemos a los estudios, ampliaremos esta información en nuestros próximos informativos.